Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, quería dejar algunas palabras acerca de esta regresión, porque además de que me parece que es muy importante hacer algunos detalles y algunas aclaraciones sobre lo que fue sucediendo, a mí me ayudó mucho a encontrarme con algunas cuestiones que tienen que ver con lo que uno trae desde la teoría plasmado en la práctica. Entonces, en principio quería comentar que en una regresión anterior que la consultante realizó, después de la muerte en esa vida que estaba transitando, que es parte del proceso de la técnica regresiva, aparece en lo que se denomina espacio entre vidas. En el espacio entre vidas suceden varias cosas, pero entre algunas de ellas que suceden es la aparición, en algunos casos, de algunos guías o seres de luz que la asisten a la persona o que son su propio guía álmico. Cuando sucede esto, cuando sucede esta circunstancia, lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de que se puedan buscar algunas relaciones, buscar algunas explicaciones de cuestiones que tienen que ver con los motivos de consulta. Entonces, bueno, se hacen algunas preguntas, el consultante se las hace al guía, el guía en algunos casos las resuelve, en otros casos no lo resuelve. Y en este caso, en particular en la regresión anterior, la consultante había tenido un alma perdida adherida a su campo energético. Y cuando termina, el guía le dice, básicamente en pocas palabras, que hay otra alma perdida en la zona del abdomen. Bueno, llega el día de esta segunda regresión. Yo no solamente partía de esta prerrogativa de saber que había otra entidad, sino que además tenía algunos motivos de consulta que todavía no habían sido tratados. Entonces, para ir delineando un poquito cómo fue el proceso de la regresión, en un momento dado, la consultante se va a otra vida, una vida pasada, donde es Jack, lo habrán visto, se llama Jack, es hombre, y relata, ella relata que es un cazador, que bueno, vive con su familia en la cabaña, en una cabaña, salen a cazar, y bueno, lo que ella cuenta, digamos, con respecto a esa experiencia de una vida pasada, es que varias cosas, pero básicamente que tiene mucho afecto por su hijo en esa vida. En un momento dado, van a ver que la consultante se da cuenta que el hijo de esa vida es la misma alma del hijo de esta vida presente. Entre los motivos de consulta, una de las cuestiones que ella esgrimía, era que tenía mucho miedo desde que nació su hijo, al fallecimiento de su hijo, a que le pasara algo. Como verán, en un momento de la regresión, ellos ya habían pasado unos años, se van a casar con el papá, y en un momento dado, ustedes lo habrán visto, que empieza a relatar, con mucho llanto, con mucho dolor, que el caballo se había asustado ante la presencia de un oso que había aparecido, y, bueno, lo tira al hijo y, de alguna manera, que no se especifica mucho, el hijo muere en ese episodio. Con esto, nos podemos dar cuenta, ese miedo inconsciente, ese miedo donde estaba anclada, digamos, un trozo de su alma, en un hecho que para el alma no había terminado, era lo que estaba determinando el miedo a ese tema en vida actual. Por otro lado, continúa, continúa el proceso, en un momento dado, empieza a decir que hay un dolor en el abdomen, que hay un dolor en el abdomen, y yo, este, bueno, empiezo a relacionarlo, obviamente, con lo que había pasado en la regresión anterior, y lo que había dicho el guía. Y empiezo a preguntar, empiezo a preguntar, tratando de detectar, como habrán visto en otras regresiones, cuando hay una entidad, un alma perdida, adherida al campo energético de la persona viva, hay un proceso para ayudar a ese desapego, y que el vivo se libre, digamos, de un montón de condicionamientos que esta simbiosis produce, y que, por otro lado, el alma que está adherida pueda continuar su camino conciencial y espiritual en un lugar que le corresponde, que no es estar justamente adherido allí. Y entonces, cuando esto sucede, recuerden que es la vida de la consultante en una vida pasada como hombre, llamándose Jack, hay una manifestación, y esta manifestación es un alma perdida, que la registra la paciente en vida actual, y que cuando yo empiezo a preguntar quién es, a preguntar quién es, y dice el abuelo. Entonces, como habitualmente uno puede llegar a ser, toma los datos de las entrevistas y trata de corroborar, bueno, ¿es el abuelo Pedro? ¿es el abuelo Pedro? No, me dice. Ajá, bueno, pues el abuelo paterno, supongamos, no, ¿es el abuelo Juan? No. Y entonces yo digo, ¿cómo y entonces quién es? Y ustedes vieron que responde, soy el abuelo de Jack. Esto es muy, muy llamativo a mí, es la primera vez que me pasa, ¿no? En este sentido. Y entonces, bueno, ahí hay que empezar a trabajar con varias cosas, ¿no es cierto? Paralelamente o posteriormente, no me acuerdo exactamente los momentos como se fue dando la cosa, cuando relata la muerte de ese hijo en esa vida, ya que se desespera, ¿sí? Y se pega un tiro, se pega un tiro con la escopeta, ¿sí? Otro de los motivos de consulta es que la paciente registra un dolor desde siempre en esta zona, bueno, son los efectos del tiro en esa vida pasada, ¿sí? La cuestión es que entonces ahí se resuelve otro tema, ¿no? Otro tema que era motivo de consulta. Entonces, nos queda el tema de Jack con, digamos, habiendo muerto, Jack empieza a vagar, dice, por el bosque y tiene el alma perdida de herida de su abuelo. Su abuelo, paralelamente que se llamaba John, relata, ¿sí? Que él muere, era minero, y él muere en un derrumbe, creo recordar, y este, bueno, se supone que puede haber sido una muerte rápida o trágica, queda vagando también, en un momento de ese vagar, él relata que va a una casa y en la casa había un bebé hermoso con mucha luz, que era Jack, y se adhiere y se queda con él, ¿sí? Por lo tanto, ahora, con el abuelo desencarnado ha debido a Jack y Jack desencarnado habiéndose suicidado, había dos almas juntas, ¿sí? vagando por el bosque. Entonces, la pregunta es, acá viene la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cómo llegaron a la consultante? ¿Cómo llegó esta alma a la consultante? Entonces, yo sé, desde la teoría, por eso les decía que, a veces desde la teoría, este, uno sabe cosas, pero no lo ha podido comprobar todavía, eh, desde la teoría, yo sé que muchas veces, o en algunas ocasiones, se puede reencarnar desde el bajo astral, ¿sí? Entonces, yo pensé que esta era una de las posibilidades que se iban a dar, por eso, lo que hago es tratar de convocar a Jack, que recuerden que estaba con John, a que empiece a recorrer, a que empiece a ver qué es lo que pasó y él empieza a relatar que vagan por el bosque, vagan por el monstruo, hasta que en un momento, dice él, que aparece una luz y ahí aparentemente se van a la luz, ¿ok? Entonces, ahí, bueno, soluciona un tema que era el tema desde donde habían encarnado en la consultante de vida actual. y el tema que viene ahora, digamos, es darse cuenta, ¿sí? que el alma de John, que estaba adherida a la de Jack, encarna, el alma de Jack encarna en la consultante, pero la consultante sigue registrando en su abdomen un alma perdida, que ya se lo había dicho el guía, ¿sí? Por lo tanto, de ahí se deduce que John, el abuelo de Jack, encarna desde el espacio entre vidas en el cuerpo de la consultante de vida actual, que esto también yo lo conozco desde la teoría, y esto muestra o demuestra como por algunas acciones que tienen que ver a veces con este hecho que pasó, a veces con amor, a veces con lo karmático, a veces hay entidades adheridas de por vidas, o sea, pasando por el espacio entre vidas y encarnando nuevamente, ¿sí? Llevando a cuesta esa simbiosis que vienen trayendo, ¿no? Esto es muy llamativo, es un concepto que digamos, bueno, en el ámbito de regresiones se conoce, pero no es tan frecuente, por lo menos en mi experiencia, de que pase, ¿no? Entonces, por eso quería hacer este video para finalizar, para aclarar un poquito, obviamente después, esa alma de John es ayudada a que se fuese a la luz con la intervención que ustedes vieron, y este, pero quería destacar un poquito y hacer un breve resumen porque a lo mejor la persona que no conoce se marea, ¿no? No entiende mucho qué fue lo que pasó con todo esto, y bueno, fíjense todas las cosas importantes, aclaratorias y resolutorias que aparecieron en esta experiencia. Así que bueno, espero que les guste, espero que los ayuden a ver una perspectiva más amplia de lo que aborda esta técnica, y bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro.